Emma Kunst vivió desde 1892 a 1963 en Suiza. Fue conocida como sanadora naturalista durante toda su vida. Se consideraba a sí misma como una investigadora artista. Adquirió fama internacional con su obra única, que hasta hoy ha sido expuesta en más de 50 museos en todo el mundo. En 1942, Emma descubrió en una imponente gruta una piedra sagrada a la que llamó Iona. Con esta piedra ayudaba a la gente a equilibrar la armonía de su cuerpo y su mente. En esta gruta se fundó en 1986 el Centro Emma Kunst. La gruta de roca es un espacio amplio, un sitio para meditar con efectos intensos pero al mismo tiempo sutiles. Emma Kunst la visitaba muy a menudo para, como ella decía, recargarse como una batería. Cuando Emma tenía 18 años, empezó a utilizar sus habilidades de telepatía y adivinación como curandera y comenzó a ayudarse con un péndulo. Logró mucho éxito a través de sus consejos y tratamientos que a menudo bordeaban los límites de los milagros. Ella misma rechazó el término milagro, dado que lo atribuía a la capacidad de utilizar y activar los poderes que se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Desde los 43 años, Emma Kunst empezó a crear dibujos de gran formato a los que describió como apariencia y formas expresadas como medida, ritmo, símbolo y transformación de figura y principio. Como artista visionaria, nos legó una fascinante colección de obras de arte que codifican un conocimiento inconmensurable. Sus dibujos son probablemente la forma más directa de experimentar la personalidad de Emma Kunst. Emma podía estar hasta 24 horas continua trabajando en un solo cuadro, vislumbrando sus formas, su tamaño y la precisión de los campos de energía. Trabajaba siempre con su péndulo. Le hacía preguntas y dibujaba las líneas que el péndulo le mostraba. También le daba mucha importancia a los colores de sus creaciones que le permitían visualizar el estado de ánimo y la situación de la persona que había acudido en busca de su ayuda. Su conexión con la espiritualidad, las matemáticas, la medicina y la biología son solo algunas de las partes más atractivas de su personalidad. De hecho, cuando aún estaba viva, llegó a afirmar que lo que yo haga no será entendido hasta más adelante en el siglo XXI. Puede que Emma, hace más de 50 años, ya supiera más sobre su futura trayectoria artística de lo que jamás podemos entender. La primera vez que el público pudo ver la obra de Kuntz fue cuando ella ya había muerto, en el año 1973. Pero desde entonces ha formado parte de muchas exposiciones colectivas. Desde entonces se ha estudiado, en la medida de lo posible, el impacto de estos dibujos en su visión holística del cosmos. Hay quien los interpreta como representaciones de campos de energía expansivos que contienen a la vez perspectivas de la naturaleza en lo micro y en lo macro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!